¿Cómo está? Buenas tardes. Gran polémica se ha armado, ¿no? Por ahí inesperada, porque estamos acá en esta flamante Avenida Corrientes, que se inauguró el sábado, y bueno, ya toda esa inauguración, los dos carriles para el tránsito de colectivos y taxis, para los autos particulares, ha quedado de lado por estos aparatos, mira, por estos contenedores inteligentes, como vos decías, que se instalaron 18 acá en este tramo de la Avenida Corrientes, desde Callao hasta el Obelisco, hasta La Libertad, mejor dicho. Claro que son motivos de esta polémica, ¿no? Son parecidos a todos los contenedores que hay en la ciudad, pero inteligentes. Mirá, ¿ves qué tienen acá? Ahora vamos a ver cómo funcionan, pero esto no los puedo abrir yo, ¿ves? Y este es el gran tema que ha motivado esta polémica entre la gente que tiene que hacer esta tarea de recolección de cartones, los cartoneros que andan por la ciudad, y también, lamentablemente, la gente que busca en estos contenedores comida. No se puede hacer, no se los puede abrir. Es decir, salvo que sea gente que vive acá, o que tenga un comercio, que tiene una tarjeta, una especie de sube, con la cual se pueden abrir. O sea, cada encargado de edificio acá en estas seis cuadras, y cada comerciante tiene esta tarjeta para poder abrirlo. Mirá, acá está Roberto. Roberto, vení, buenas tardes. Él es el encargado acá de 1762, y él conoce bien el procedimiento porque lo empezaste a usar ayer, ¿no? Ayer los instalaron. Sí, ayer día lunes, el sábado, el domingo, la madrugada del domingo. Sí. A ver, vamos a ver cómo es, a ver cómo es el sistema. Mostrame, vos tenés una tarjeta, ¿no? Te dan una tarjeta magnética, que te habilita a tirar los residuos en el horario de 20 a 21. De 20 a 21. De 20 a 21. Sí. Entonces, te acercás acá, pulsás el botón, se enciende la luz que te habilita abrir la tapa, y automáticamente se habilita. Con el pie lo mantenés apretado y la tapa no se cierra, y podés tirar las bolsas que querés. Solamente en ese horario lo podés hacer. En ese horario, en lo posible de 20 a 21. Claro. Y una vez que lo soltás, se traba. Bueno, ¿qué te parece el sistema? Vos que estás acostumbrado a sacar la basura del edificio, y que por acá hay otros contenidores que son los normales, ¿no? Claro. En las laterales de la calle Corrientes se encuentran los tradicionales contenedores sin tarjeta. Sí. Y podés acceder también a esos, pero para cada edificio, en la avenida Corrientes, tenemos estos. Que es para que esté todo más ordenado, no se saque la basura y no quede dando vueltas en la calle, como sucedía antes. Pero vos sabés, Roberto, que esto ha motivado, ha encendido una gran polémica. Porque, claro, acá vos sos testigo, la gente que viene a buscar cartones pasa por acá, como en tantas otras calles y avenidas, y ahora ve que no puede sacar de acá, no puede buscar en estos contenedores. Sí. Lamentablemente van a suceder... Los van a violentar. ¿A vandalizar? A vandalizar. Sí, seguramente. Porque por la necesidad de sacar la mercadería que necesitan ellos. ¿Vos sabés, Paula, que yo recién veía? A ver, Roberto, ayúdame. Mirá, este lo veo acá como que está... Sí. ¿Acá le han metido algo? Está violentado, está violentado. Ahí intentaron abrirlo y, lamentablemente, bueno, posiblemente lo hayan abierto y hayan sacado lo que querían. Acá no, o solamente el hecho de ver, porque alimentos no hay acá. Acá se puede tirar solamente residuos de cartón, basura domiciliaria, restaurantes y todo eso no tiran acá. Es bueno que aclares eso. O sea, la gente que los restaurantes de estas seis cuadras, pizzerías, hay cafés, hay acá casas de comida rápidas, no tiran en esto. No pueden tirar elementos que tengan grasa, comida, nada de ese tipo de residuos. Sí. Para eso cada uno tiene una empresa distinta que recolecta con camiones especiales. Sí. Y, por ejemplo, en el Burger King, todo eso, pasa la empresa Hugo y retira... Todo lo que es alimentación se tira en contenedores aparte. Bueno, sos testigo, digo, de lo que pasa acá en la vida de la Avenida Corrientes. Y contame, esta parte a la noche cuando viene la gente, acá es un desfile de gente buscando en los contenedores, ¿esto pasa siempre? Siempre pasó. Por eso te repito, lo que es todo casa de comida, en una época cuando no estaban los contenedores, se revolvía la basura y se sacaba comida. Sí. Después para eso contrataron empresas de residuos aparte, para que no suceda eso y para que no esté a la vista la gente, ¿no? Bien. Pero eso hace rato que está pasando. Bueno, solamente se tira lo domiciliario acá. ¿Y vos decís que tendrán larga vida estos? Esperemos que sí, pero vamos a ver lo que dice la gente. Bueno, te agradezco, muy gentil, Roberto. Gracias. Un encargado, queríamos tener la primera impresión, Paula, de la gente que va a convivir con estos contenedores, más allá de los que pasan. 50.000 pesos sale cada uno de estos. Acá hay dos, pero sigamos caminando hasta Libertad. Hay unos 18 y dice que van a instalar hasta 24. Y vamos a estar muy atentos a esta polémica que ha surgido, ¿no? Claro. Esta especie de grieta, te diría, entre la gente que tiene que hacer este trabajo, que es recolectar cartones, juntarlos, las cooperativas que andan recorriendo toda la ciudad y que se han encontrado ahora con un impedimento, que son estos contenedores inteligentes que solo se abre con esa tarjeta, tipo una SUBE, como tenía Roberto. En un rato va a venir aquí una manifestación de gente de cooperativas, piqueteros, que quieren oponerse, decirlo claramente, a que están en contra, a que se instalen este tipo de contenedores. Es una prueba. Se van a instalar, recién empezaron acá por Corrientes, pero la idea, al parecer, es instalarlos en toda la ciudad. ¡Gracias!